Tauro, quiero que os relajéis sobre todo, que hagáis vuestra pregunta, aquella pregunta que queréis saber, o queréis que se os aclare algo, sobre todo también alguna situación que estéis viviendo, pues en cualquier ámbito en estos momentos, y esas opciones que tenéis también en estos momentos. Vamos a ver, bueno, sobre todo queréis hacer una buena lección, o saber también el qué hacer, porque aquí representa mucho lo que es la familia, los hijos, lo sentimental, y digamos que os sentís así felices para siempre, sobre todo en el amor que sentís por vosotros mismos, el que compartís con los demás, sobre todo con la familia, con vuestros familiares. Estáis viviendo un momento de mucha satisfacción, de alegría y paz en vuestras vidas, sobre todo en el descubrimiento hacia lo espiritual, adquiriendo sabiduría, sobre todo en lo emocional, digamos también para mantener esa sabiduría, pero también para cuidar de lo que es vuestro bienestar, de lo emocional. Habla también de un posible noviazgo, de alguien que pueda llegar a vuestras vidas, y sobre todo si estáis en matrimonio, pues digamos que un matrimonio también fortalecido, donde habrá alegría en vuestras vidas, digamos, habla también de los signos de Piscis también, que posiblemente podáis tener en vuestras vidas en estos momentos, sobre todo en el entorno familiar, en lo sentimental, digamos que es esa lección que hacéis de estar bien con la familia, con vuestros familiares, y compartir, pues como digamos, pues ese amor incondicional hacia las personas que más queréis. Bueno, digamos que estáis aún en esa elección, bueno, aquí representa sobre todo a un hombre que está bien situado, con poder y responsabilidades, digamos que un líder, un líder gracias a que se solucionara un conflicto el cual os preocupaba. Él impondrá orden ya que le gusta que se cumplan las leyes, aquello que te preocupa saldrá bien. Bueno, sobre todo sigue hablando de los signos de aire, sobre todo, y digamos que es una persona, digamos, podéis ser vosotros, sobre todo, digamos, porque esto habla de las personas, como digo, de la tercera juventud, el emperador, y habla pues que contáis con los apoyos de una persona así, frente a conflictos, frente a preocupaciones, personas que son líderes, personas que saben solucionar cualquier problema o cualquier situación, y digamos que impondrá un orden, sobre todo para, bueno, habla también de personas que se dedican a lo que son las leyes, sobre todo si estáis en espera también de que se solucione algo, o tome resolución algo de papeleo o cualquier situación, pues también que se cumplan, digamos, lo que son las leyes, sobre todo en aquello que os preocupa y que saldrá bien, digamos, en lo que os está diciendo también este emperador en estos momentos. Bueno, aquí os sale también este mensaje. Bueno, pues la opción, digamos, que estéis viviendo un momento posiblemente de preocupaciones o de dolor en estos momentos, y de muchas verdades que por muy duras que sean las cuales, digamos, lastiman vuestros corazones, porque aquí habla también de, o vuestro corazón se siente destrozado, pero ese sufrimiento también os ayudará a sanar y a renacer. A veces os angustiáis también por ver el sufrimiento en el mundo, digamos, que percibís todo el sufrimiento que hay en el mundo también, y también sentís ese dolor, ver el dolor en los demás, digamos, que os hiere, estáis en ese momento. Aquí también habla de triángulo amoroso, no sé si veis también, puede ser que, como bien dice aquí, pues este emperador, digamos, que no sé qué pregunta podréis haber hecho, pero quizás pues os gustaría pues tener un, digamos, lo que es una familia completa en todos los sentidos, y digamos, que representa a una persona de la cual, digamos, pues hay aquí un triángulo amoroso posiblemente también, y digamos que aquí vemos este corazón atravesado también por tres espadas, que digamos que es ese dolor o ese sufrimiento también que os ha causado en el corazón, que os lastima, y digamos que vais a sanar de todo ello, vais a renacer, y digamos que también, digamos, os sentís así, con ese sufrimiento también por el dolor que hay en el mundo, y eso os hiere también, bueno, es el dolor, digamos, en estos momentos de verdades posiblemente las cuales os vais a enterar también, porque quizás estáis esperando también, como pone aquí, que se resolucionen cosas con la justicia también, de papeleo, de situaciones también que estáis en espera, y digamos que son verdades que, aunque digamos que para muchos o muchas os vayan a costar de entender, pues también, digamos, a veces las verdades duelen, digamos, tanto si es en lo sentimental, como si es en conflictos de papeleos que tenéis que solucionar, lo que sea, digamos, o sobre todo, como bien dice aquí, aunque estéis viviendo un buen momento, lo que es en lo familiar, ese bienestar, o en la preferencia que, digamos, que tenéis, porque esta es la que rige toda la lectura, digamos. Gracias por este mensaje.